¿Qué es el Departamento de Marketing de Sapec Agro? Por lo tanto, tenemos una amplia gama de productos dedicados al viñedo. La viña es un cultivo objetivo para Sapec. Nos encontramos en Castilla y León, donde tenemos una de las principales denominaciones de origen. Podemos contar con Rueda, con Rivera del Duero, con Toro, con Arlanza. Y bueno, nos gusta participar, colaborar en los eventos organizados por la revista Campo y poder aportar a los viticultores toda la información que tenemos, todas las soluciones que ponemos a su disposición para mantener una correcta defensa fitosanitaria de su cultivo.